Quiero ver toda la gente, alejando a los clientes, quiero ver a los jugadores, poniendo todos los huevos, y huevos son mi pasión. Y huevos son mi pasión, de gente abrigada, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Quiero ver toda la gente, alejando a los clientes, quiero ver a los jugadores, y huevos son mi pasión, de gente abrigada, de la guerra, 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 de la guerra. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Quiero ver toda la gente, alejando a los clientes, y huevos son mi pasión, de gente abrigada, de la guerra, 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 de la guerra. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Quiero ver toda la gente, alejando a los clientes, y huevos son mi pasión, de gente abrigada, de la guerra, 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 y ya la dejo en la tribu, dale, dale! ¡Adi, dale! ¡Dale, dale!어!